Música 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 Hay gente, eh Chicos, a ver si me toca algo en este cofre Bueno, me vale Que susto más daucho Están aquí abajo, eh Ya, ya, ya Tengo larga, no tengo corta Y ellos tienen escopeta Lo escuché Lo tengo Abajo el del escopeta Déjame la escopeta Si, 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 ya lo tengo Se lo estaba uno Eso parece No, están en las casas En la derecha hay alguno mínimo Pues vamos con Lucía, ¿no? Me meto al grupo Me meto al grupo Y skin también está Cuidado, eh Se me ha aparecido de resto uno Aquí, no hay nadie Si estás fácil lootear Por eso, tío No hay nada No hay nada Pues vamos al grupo de Lucía, ¿no? No, no invitas No hay nada Es que me está todo el rato invitando Envita a la esquina A grupo que se han ido dos, que somos cuatro ¿Somos cuatro de qué? ¿Qué me pone, tío? Tiene un color tan... Y se pilla el gesto de pescar. ¡Hombre, claro! ¡Yes! ¡Luzi! Sí, mira, se lo voy a echar a Luzi. ¡Toma, vente! Arbucilla, ¿no? ¡Eh, arqueo, cabrón! ¡Ja, ja! Tío, ¿qué pasa? Aquí estamos. ¡Ale! Otro muchacho que yo no sé quién es, pero invitarle, ¿no? ¿Cuántos? Si estamos. Si es quién es, es él. ¿Si él es quién? A ver, Luzi, ¿qué te ha pasado? Falta... Falta el otro chaval de... No sé cómo se llama. ¿Qué chaval? Red no sé quién. No, no, pero me ha dicho que... Que le invitéis, vamos. No sé. A ver qué hice. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Cax! ¡Que te han disparado! Yo pensaba que todavía se ha ido. Sí, sí, sí. No, no, no. Hay gente arqueo. Yo a uno le quité todo el escudo ya, eh. Euscomand, ¿qué tal, cabrón? Bien. No granites. No granites. No tengo balas, Sergio. Yo las justas. No tengo balas. ¡Uno que fuera! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! Anda, mira, que vienen el equipo. ¡Hijos de puta! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Arqueo detrás. La ha faltado el juego. Venga, que está No sé cuánto le dirá a ese hombre Dieciséis Está ahí ¡Uy! ¡Está aquí! Uno fuera Debe quedar uno solo Lo oigo, está aquí abajo, Arke Cuidado, ahí Buen, Arke ¡Qué sufrimiento! Así es como mola, tío ¿Has looteado a la gente? Sí Se la hemos liado muy par Es que han venido muy gallos Han venido muy gallos Y entre ellos han jugado muy mal Pero muy mal Han venido casi como quien dice De uno en uno Sí Bueno, y que se les ganaba las espaldas Pero vamos Sobradísimo Ya Bueno Encima eran cuatro Ellos también estaban a micro fijo ¿Qué es, Gil? ¿Hace que no te veo el pelo? Pues mazo, cabrón Pues unos 20 años ¿Qué dices, cabrón? Hace que no te veo, pero madre mía Digo, ¿este qué? ¿Se nos ha muerto? Pues yo qué sé, tronco Juego ahí cuando salgo del curro Estoy de guardia esta semana, lo que pasa es que Hoy he hecho pellas en el curro Y pues eso No, oye, vale, estoy de guardia, tío Ah, bueno Y hoy he dicho que Es que subes jugando al frontorio Y he dicho, niño, vamos, tengo unas sujetas por todos lados Que flipar, y he dicho, tutu, ayer estuve todo malo Y digo, bueno, hoy no voy Y eso es lo que he hecho, pero vamos Los días de asuntos propios Y esas cosas Chou, cántate, ¿cuántos quedan? 19 Hay que ir andando ya, eh Vamos, vamos Vamos a coger este cofre Y que te han llevado las rodillas Ayer me hicieron una resonancia Y me han dicho que el menisco lo tengo roto Y que el ligamento no lo han visto muy bien Y que a lo mejor solamente está parcialmente partido Lo cual es una gran noticia No, no, flipa Sí, pero el menisco, cuidado, eh No, porque el menisco, o sea, la puta movida es que te pasen las dos Porque una vez tienes que, para, o sea, el músculo, según te lo operan, el tendón Tienes que hacer rehabilitación de movimiento Y para el menisco todo lo contrario Tienes que tenerlo parado Entonces si te pasan las dos a la vez es un putadón que flipa, ¿sabes? Ya, porque no recuperan Claro, no te recuperan No recupera uno, recupera el otro Claro, entonces esa es la puta movida, ¿sabes? Así que que solo sea una movida es crema Y que sea eso que al final es llevar una puta escayola y ya está, ¿sabes? Ya O ya está, tronco Igual prefiero, o sea, a mí, si me pasan las dos Digo, el menisco a tomar por culo Que se me cure el ligamento Ya, tío, claro, pero no Si quieres volver a hacer de borde lo suyo está en el menisco, ¿sabes? Ya, eso sí ¿Sabes? Por lo que pueda pasar Claro, pues no te vas a estar partiendo el ligamento todos los días, ¿sabes? También Claro, es que una cosa va con la otra, ¿sabes? Así que ya, eso es lo que te cuento Pues vaya Un poco jodidillo, pero vamos, que nada Dentro de lo malo, lo mejor que podía ser Sí, porque joder, cuando bajamos de las tetas Casi ni ponía No podías ni andar todos Claro, tío, si es que eso es lo que pasa Que je Al final el shoker flipa de vez en cuando No, tres, tres ¿Tres? Los cojones Bueno, por los cojones Eso es una ventaja muy buena Vamos a revisar Yo los odio a los minuparios por eso Porque pueden apagar ahí Sí Yo sé que mi coche es pequeño y ya parto en cualquier lado Ahora vamos a ver ¿Qué me has dicho, Chou? Chou, ¿qué me has dicho? Que ahí fuéramos a revisar Ah, vale Ya está revisado Dios, ¿cuándo me traen las culpas hamburguesas? Estás loco en la... Eh, que hay cofre aquí Ábrete el logo, güey Una fama, es para mí A bailar A la fama esa no la quieren, Aiden Pues yo Como el cazador Que nadie le quería cuando le quería yo Ya todo Dios le usa No Te quedo un bufón Antes que tú le quise yo No, qué mentira Una temporada que no le había, te lo juro Pero luego Yo creo que le subieron el daño o algo Hicieron con él el tronco Porque pegaba unas hostias que decía Apálgame Te ajustaron el auto Ahora, ahora le han subido Le ajustaron el auto apuntado Nada más Pero le han subido el daño también, ¿no? No No lo sé Solo le han ajustado eso Yo sé que ahora pegó las hostias bonitas Uy, sí Pues me acaban de disparar con uno de ellos Sí, estoy yo aquí Donde él Está arriba a mí Uuuh Están ahí Están ahí, están ahí Están ahí Recula, Billy Recula Hola Recula mucho A mí no me ha disparado, ¿eh? No, no Pero es que hay otros disparándole a ellos Ay, mierda Vente por aquí Si está solo, no me jodas Vente por aquí ¿Eh? Mira Uy, uy Ahora sí que recula Venga, chavales Desde aquí lo ves A la derecha Pues en el 30, más o menos Los que les disparan Por eso te digo Vámonos de aquí ¿Y para dónde? Para más, para zona A ver si puedo tirar alguno Por lo menos que se quiera 30 de vida Por lo menos que se joda Madre mía, qué pelea hay ahí Yo me fui ahora ¿Y yo? ¿Diste contigo? No me iba a quedar A ver cómo A ver Y aún así Tenemos gente por aquí Hay que ir para allá No me tiene nadie ahí, chavos Ocho que nos quedan Chau, chau, chau 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 Qué pena de minigun ¿Qué? ¿Los tiramos ahí de jajas? Sí ¿En dónde? Pues es que hay que tirar todo de abajo No, no te odias Tú Ha caído Y te da la baja ¿Pero qué? Chau 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 Ya. A ver. Por llegar llegamos ahí de sol a eso. O sea que han saltado por ellos. No, no. Mierda. Me he caído abajo. Ellos también, eh. Uno al suelo. Y me lo cargo, eh. Me lo bajo. Mátalo, mátalo. Que quede uno solo. Se está echando una hoguera, eh. Eso es que está en la mierda. Que bueno. Alada. Pues está. El compi murió. El compi está muerto. Pues me lo looteo que me viene de puta madre la suela. Ojo. Se ha tirado para abajo, eh. Y me viene. Me pega a mí, tío. Ah, está topado. Vamos. A ver que ya llega mi... Vámonos. ¿Habéis ganado o qué? Sí. No.